Nos vestimos de cupido porque nuestra siguiente historia es la de alguien muy especial que busca pareja. Quiere recorrer las calles de Bilbao acompañado cuando comiencen las fiestas. Es uno de los tradicionales gigantes el que está buscando pareja de baile y nosotros le ayudamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todos tienen pareja? No, no todos tienen pareja. Lendakari, que ya me han dicho que está usted cansado de bailar solo. Bueno, no se preocupe que yo le voy a buscar la pareja perfecta, cueste lo que cueste. Lo vemos ahora. Uy, difícil. He pensado que habría que tirar también de ilustres, ¿no? No sé, me parece algo tan surrealista a estas alturas, ¿no? Una paloma enorme. ¿Una? Una paloma enorme. ¿Una paloma? Sí. Pues búscale a doña Casilda y tu riza, yo que sé. Por lo menos de la época de él, ¿no? Y ya que las cosas van cambiando un poco, yo creo que habría que hacer un gigante de la Ochoa y emparejarles. Mira, pues no está mal, ahora que se ha jubilado. Claro, pero le tenemos que buscar, ¿eh? Ni idea, porque yo poco le he conocido. Tu comas gracia, por favor. Pareja de baile del gigante. Sí. De Lendakari Aguirre. Pues que baile todo lo que pueda. Le va lo de la política. Le va lo de la política. Algún hombre le va a dar. Ahí le iba, no. Ese que está ahí, ¿qué te parece? El Beyoncé. ¿Beyoncé? ¿Por qué no? El presidente merece tener una buena estrella, ¿no? De mujer. La marijalla, ¿qué tal? Ah, mira. La marijalla me parece un poco fuerte. Joder, cada vez peor, ¿eh? Es Chachi Pirulia, además de su quinta, más o menos. Bueno, bueno. Se me había ocurrido Angela Merkel, pero es que eso ya es muy fuerte. Angela Merkel no. A mí no me gustan nada los gigantes y a mis hijos siempre le asustan. Que no es novia, que es compañera de baile, ¿eh? Ah, sí. Por ahí se empieza y luego, vea. Olé, olé, olé. Holao. Hola. Ahora verano.